Antes de empezar les invito a ir a la marcha de migración. Cera de la Plaza Italia hasta Moneda. A las 11 de la mañana. Advertencia no lleven a niños. Este no es una marcha familiar. Aparte posiblemente habrá encapuchados y lleven protección. También denuncia esta página de Facebook. Colectivos antifascistas. Ya que este es la página de los encapuchados. Un grupo de abogados envió una carta a la intendenta Carla Rubilar, donde solicitaron expresamente prohibir la manifestación pública convocada para el día domingo 11 de agosto a las 11 en la Plaza Italia, convocada por el movimiento Despierta Chile, que tiene por objeto protestar en contra de la inmigración, llamando a un cierre de fronteras para detener la misma. Teniendo presente lo anterior, ponemos de relieve que la convocatoria de dicha marcha anti-inmigrantes tiene claras expresiones xenofóbicas, incentivando el odio hacia la migración y los inmigrantes, lo que pone en evidente riesgo el orden público, expresaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!